El Senador Camilo Escalona Por Dios, qué manera de hacerte buenos memes con el pijama. Bueno, por todo lo del doctor Spock. Sin pijama, pero está con nosotros Camilo Escalona. Vamos a ver una nota, los invitamos a ustedes. Una nota sobre la actualidad, lo que está ocurriendo. No necesariamente lo que vaya a pasar el Partido Socialista o el gobierno, sino en general sobre la actualidad. Y volvemos con Camilo aquí a la mesa. Es la compañía minera no metálica más grande del mundo. 5.000 300 millones de dólares de patrimonio, pero hoy, su presente es borrascoso. Acaba de cerrar una semana negra. ¿Una presión respecto a lo que es esta indagatoria en el Instituto Público? En una semana donde las piezas comenzaron a moverse frenéticamente en el ajedrez, con efectos a escala global. En marzo de 20, 2015, identificamos a la SII aproximadamente 11 millones de dólares en pagos que originaron desde el oficio de nuestro former CEO durante el 6 años de 2009 a 2014. A esto se suma la solicitud de la temida SEC de Estados Unidos, algo así como nuestra superintendencia de valores y seguros, pero con harto más poder de limpiar al directorio completo de Sokimich. La palabra derrota comenzaba a ser la que mejor calificaba al momento de SQM. La segunda sala del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad declarar inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulado por el señor Patricio Contese González. Nosotros somos respetuosos de la ley y acatamos la resolución. Constituían lo hecho una traba, pero el ejercicio de un derecho por parte del abogado que representa al señor Contese. Pero así como SQM llenó portadas, también lo hicieron icónicas figuras del gremialismo que aceptaron la citación o la invitación de la fiscalía. Le informé al señor fiscal mi decisión de guardar silencio. Estamos frente a una investigación ideológicamente falsa. Puedo asegurar que no he cometido ningún delito. Investigación que no para. Impuestos Internos también mostró sus cartas presentando denuncias tras los 11 millones de dólares sin respaldo tributario que le penan a Suki Mitch. Las esquirlas también cayeron en la moneda y la defensa fue en primera persona. Absolutamente estoy ratificado. Yo recibí el dinero para mi trabajo. Entonces yo quiero decirle, dejar eso como con claridad. Pero Impuestos Internos también puso en su mira a una pluralista gama de centros de estudios locales que va desde Libertad y Desarrollo, cuya subdirectora es miembro de la Comisión Engel, hasta Chile 21 pasando por Cieplan. Semanas sin respiro, políticos y empresarios respondiendo y buscando la llave que destrabe la que muchos ya califican de crisis. Mientras la justicia busca respuestas cuando la senadora Ena Fonbaer concurra a la Fiscalía sin nadie. Dice lo contrario. Felipe Bianchi tiene la palabra. Buenas noches Camilo. Dentro de todas estas declaraciones y todos estos sucesos del último tiempo, un señor este fin de semana que en una entrevista al diario financiero, un señor que se llama Camilo Escalona, dijo, y voy a citar textual, que hubo gente en La Moneda que tuvo el brote de insensatez de evitar la entrega de antecedentes en el caso Soquimich y trató de frenarlo. ¿A quién se refería, Camilo? Si usted me permite, primero quiero expresar mi sentimiento de solidaridad también, como lo hizo toda la televisión chilena durante el día, a las familias, a las comunidades, a las regiones de Antofagasta y de Atacama por el desastre que les afectó en los últimos días, especialmente las comunas más afectadas de Tierra Amarilla, Copiapó y Chañera. Mira, yo me guío por la información pública, son innumerables los artículos en que se manifiesta esa posibilidad. Y la presidenta fue muy clara cuando formó el cubrito de asesor, que en las intervenciones previas que ustedes hicieron en el bloque anterior, se manifestó una mirada crítica a esa posibilidad. Pero su alocución fue muy categórica, dijo, lo que está en juego es la democracia. Y zanjó el debate. Porque yo creo que esa frase es profundamente valedera. Si no se hubiese actuado con la decisión que la información que preocupa a la opinión pública sea conocida y se transparente en los hechos, creo que nuestro sistema político hubiese sufrido un golpe tal vez definitivo. ¿No se explica que hay dos monedas? No, no, opiniones siempre hay en estas circunstancias que son difíciles, en que las encrucijadas bifurcan los caminos en direcciones muy opuestas las unas de las otras. Es natural que hayan opiniones distintas. Pero a lo que yo me refiero es que en uno de los tantos artículos se habla de que habría en esta materia duros y blandos. Unos que quieren que se sepan las cosas y otros que no quieren que se sepan las cosas. Yo pienso que que la transparencia se lleva a efecto es una exigencia de la sensatez. Yo no veo ninguna otra posibilidad. Yo escuché con atención lo que usted señaló en el bloque anterior en el sentido de que se habla de que las instituciones funcionen pero que los hechos no, eso no se practica. Yo lo comparto en la apariencia de ese análisis. Efectivamente hay un debate público en que hay actos personeros que propician que las instituciones no funcionen. Las insinuaciones del ex senador Noboa son insinuaciones de impunidad y hay otras insinuaciones similares, las del presidente de la Nación Nacional que me ha sorprendido porque no pensé que de parte de él iba a haber una opinión como la que señaló en entrevista pública este fin de semana. Pero las instituciones están funcionando igual. ¿Perdone la insinuación de Peñalillo en el mismo orden del de Jovino Noboa? Yo no comparto la idea de que hay una casa de brujas. Lo que existe es una inquietud muy extendida en el país que no es responsabilidad de las personas que sienten la preocupación por recibir la información, sino que es producto de la situación que se ha generado. Se habla de extensas nóminas de parlamentarios, de figuras políticas, de personas con altas influencias que estarían vinculadas, que estarían nombradas en estas boletas ideológicamente falsas, que habrían recibido decenas de millones o cifras incluso superiores. Bueno, ante esta situación la clave es la transparencia. Sí, pero usted, disculpa, usted cuando nombró a Jovino Noboa y a Cristian Monqueber, hizo una interpretación de sus palabras. Cuando le pregunté por Rodrigo Peñalillo, usted hizo una narración, me gustaría que hiciera también una interpretación, porque es de su sector. ¿Cree usted que estaba en la búsqueda de lo mismo que Jovino Noboa? No creo que parte de él tenga esa pretensión. Espero que no. El senador Noboa, si usted me permite la precisión de los dichos del senador Noboa, yo creo que él está desarrollando una estrategia de defensa. ¿Y Peñalillo también? No, de ninguna manera, porque la persona, la nota es bastante clara, cuando señala o muestra que el ex-senador Noboa tuvo que concurrir al Ministerio Público y tomó la decisión de no declarar hasta que no lo hagan tu juez. Es decir, él está desarrollando una estrategia de defensa frente a la situación que lo afecta. En esa estrategia de defensa ha insinuado un criterio político que es una insinuación de evitar el desarrollo de la investigación. En consecuencia es una insinuación de impunidad. Yo quiero, ya que ustedes están pidiendo todas las palabras, quiero cerrar, quiero cerrar mi opinión en esta parte, lo siguiente. Yo creo que la sensatez indica que las cosas se tienen que conocer. Y creo que las instituciones, independientemente del debate público, están funcionando. Porque desde el año 82, 83, desde Javier Vial y Roth Leaders, por el derrumbe de la banca, no existían. No existían jerarcas tan poderosos de las finanzas del país que estuviesen en prisión preventiva. Eso no existía desde hace más de 30 años. Eso indica que las instituciones están funcionando. Independientemente del debate público que rodea esta situación. Incluso, permítame una precisión, un perfectismo. Los tribunales operaron el año 82, 83, porque ante la gravedad de la crisis que enfrentó la dictadura, la más grave de todas las que enfrentó por el derrumbe del sistema económico, empujó a que los tribunales actuaran y metieran en prisión preventiva a Vial y Leaders. Es ahora la propia autonomía la que ha operado. Es decir, estamos en presencia de un sistema institucional en que opera la independencia de poderes. Y en consecuencia las instituciones están funcionando. Fernando Villegas. Buenas noches, don Camilo. Me llamó la atención un giro verbal que usted usó cuando empezó a intervenir y habló. Si no hubiese hecho esto, si no hubiese tal cosa, hubiese... Como si el asunto estuviera zanjado y mi impresión es que todo esto es un proceso en marcha. Y las dudas de la gente no son tanto en blanco y negro si las instituciones van a bajar la cortina o van a funcionar a todo vapor. Sino que la sensación que tienen los ciudadanos es que las instituciones van a hacer un trabajo con límite, que van a hacer lo posible, para usar una frase, lo que se puede hacer. Y que en definitiva no va a haber o no va a imperar un purismo como el de ojos plenamente abierto que estaba predicando el padre Fernando Paulsen en la vuelta anterior. Sino que va a haber un poco como ese concepto que tenía Patricia Hidalgo en de la justicia según lo que se puede hacer. Y aquí yo creo que eso es lo que muchas personas, y yo soy una de ellas sospecha que va a suceder, que efectivamente algo va a funcionar porque es imposible que todos se cruzaran de brazos. Pero en ningún caso se va a llegar hasta el fondo, fondo, porque podría ser que eso trajese más perjuicios que beneficios, yo creo, don Camilo, de que en el caso, por ejemplo, de Peña y Lillo, la lógica que opera en él no es la de estrategia de defensa, sino que seguramente en él está funcionando la estrategia de un ministro del Interior que está pensando en qué puede el país permitirse. Yo no sé si está equivocado o no, usted supongo que piensa que está equivocado. Otros dirían, cuando el cuerpo está demasiado descompuesto, los médicos vuelven a cerrarlo y tratan de ir tirando y sacar adelante las cosas aunque sea media. Y por eso que la pregunta que le hago ahora concretamente es esta. Si usted hubiera estado en los zapatos de Peña y Lillo, ¿qué hubiera hecho? ¿Con qué pasos habría tomado esto? ¿A partir de qué momento y hasta dónde llegaría? Pongamos, por caso, se lo voy a poner bien en fuerte, pongamos que estuviera involucrada la Presidenta de la República. ¿Usted también revelaría eso? Mire, cuando uno asume una responsabilidad de Estado, tiene que asumirla en todas sus consecuencias. Yo no voy a tener la pretensión de decir lo que pudiera haber hecho porque no me corresponde ponerme en ese caso, porque podría ser una soberbia de mi parte sentirme que yo lo haría mejor que la persona que está en el cargo en este momento. No creo que corresponda que yo me ponga en ese lugar, porque sería un mesianismo o una soberbia que no corresponde. Pero las personas cuando asumen responsabilidad de Estado tienen que asumirlas sin matices. Y yo estoy convencido de que hubiese afectado más aún al sistema político, hubiese aumentado el descrédito cualquier esfuerzo de evitar que los hechos no sean conocidos por la opinión pública. Yo no estoy por transformar el debate público, como dicen algunos, en una especie de reality o de tribunal. Es la justicia la que tiene que resolver. Podría ocurrir que independientemente del impacto público que los hechos generen, algunas de las personas involucradas no tengan una pena aflictiva por la naturaleza de los hechos que la afectan. Bueno, en ese caso corresponderá que sea el propio electorado en la próxima elección que las personas decían si votan a favor o no votan a favor de los afectados. Pero las instituciones, en este caso, no pueden evitar asumir la responsabilidad que les compete. En ninguna de mis intervenciones yo he usado la palabra o el término caiga quien caiga, porque eso puede parecer, claro, una expresión en rimbombante. Pero a mí no me cabe ninguna duda que las personas que incurrieron en malas prácticas tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde. Camilo, antes de salir de vacaciones, en enero, cuando la gente estaba recién empezando a salir de vacaciones, el país era, desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista del liderazgo de la nación, total y absolutamente distinto. Se había aprobado la reforma tributaria, se había aprobado una buena parte de la reforma educacional, que es lo esencial. Se había terminado con el sistema binominal. Estaba la situación desde el punto de vista del gobierno casi, yo diría, de vuelta a un riel que funcionaba, pero perfectamente. El caso Penta y el caso Sokimich estaban empezando a ya dar señales que iban a afectar más que nada a la UDI en un caso, y Sokimich probablemente iba a afectar a muchos más. Pero lo que hace que cambie todo, lo que radicalmente transforma esta situación porque envuelve el liderazgo de la nación, es el caso Cabal, cuando aparece el caso del hijo de la presidenta, en lo que todos sabemos, haciendo este trabajo de especulación inmobiliaria. ¿Qué le parece a usted que implica o qué efecto ha generado ese caso en particular? En lo que, en otras circunstancias, probablemente hubiese sido mucho más fácil decir caiga quien caiga, hubiese sido mucho más fácil pensar en una suerte de limpieza, incluso de las malas prácticas que nos venían persiguiendo desde hace tiempo. Pero el caso Cabal coloca a la presidenta en una situación particular, y de eso no se puede escabullir. Bueno, no solamente yo he admitido un juicio, sino que hay también figuras del gobierno que lo han hecho, en el sentido de manifestar que ha producido un daño al ejercicio de la autoridad por parte del gobierno, que es un daño considerable. Pero usted como parte de la nueva mayoría, ¿dónde está el daño? El daño es a la persona y liderazgo de la presidenta, lo que da la sensación de que hay bastante de eso. Pero también me imagino que debe haber un daño al daño al interior del militante, la persona que cree en el programa del decepcionado, llamemos así. Pienso, después de haber recorrido el país, que estuve como en cinco comunas de la Araucanía, en ese viernes y sábado, en Temuco, Villarrica, Chichurquén, Lautaro, El Silla y Angol, y en muchas más los fines de semana anteriores, pienso que el daño está en la fuerza y la autoridad para desarrollar la estrategia contra la desigualdad. Porque, sin lugar a dudas, que se ha mermado la energía, la potencia. Y estoy convencido que deberá realizarse un esfuerzo mayor para poder reinstalar la agenda de reformas. ¿Qué es un esfuerzo mayor, por ejemplo? ¿Qué es un esfuerzo mayor para su juicio? Un esfuerzo mayor significa que las propuestas se tendrán que acelerar, que el contacto con las organizaciones sociales se tiene que llevar a cabo prontamente. Por ejemplo, el tema de la carrera docente, respecto de la reforma educacional, la tarea del Ministerio de Educación en ese ámbito, el tema de la reforma de la educación superior, son las personas afectadas. Yo, por ejemplo, ayer escuché en una comuna, una persona dijo, mire, yo todavía estoy afectado por las deudas que me produce la educación de mis hijos. Y todavía esto se retarda. Bueno, hace bastante tiempo que el gobierno había tomado la decisión de tratar el tema de la gratuidad de la educación superior en el segundo año. La situación que se ha producido hace que para muchas personas esto tenga un sentido de más urgencia. Se sienten más afectados y lo que estaban dispuestos a entender como un proceso de cambio que se desarrolla paulatinamente en el tiempo y que no se pueden hacer todas las cosas de una pura vez, sino que estas son progresivas. Esa mirada de proceso para muchas personas que se han ofuscado por lo que ha pasado pasan a ser exigencia inmediata. Cuando usted pide una exigencia, un esfuerzo mayor, ¿pide, por ejemplo, algo que en la práctica implique también nueva energía? Se lo pregunto, por ejemplo, un cambio de gabinete. Usted va a decir, no soy yo qué, ni yo sé, pero usted es un analista político, hoy también tiene una experiencia como pocos en esto y esa respuesta no es satisfactoria a esta altura de decir es la presidenta, porque es un test, todos sabemos que es la presidenta. Pero se venía hablando desde el diciembre, qué en enero podía ser, y como que toda la agenda pasó por arriba de esa posibilidad y hoy día no aparece el tema. Y quiero aprovechar, como un apéndice a la pregunta que le tenía antes, usted mismo habla del daño al ejercicio del liderazgo, que le hizo el caso Cabal. Un daño al ejercicio del liderazgo, se refiere principalmente a la presidenta Bachelet, me imagino. Yo también voy a hacerme cargo, como dice usted, de lo que sale en la prensa, de miles de articulistas, de analistas, de comentarios y opiniones, donde se hablan algunos de ellos y otros, ¿no? De vacío de poder directamente. Que la presidenta perdió la agenda, que no es ella quien maneja la agenda del país. ¿Usted comparte ese juicio? ¿Hay un vacío de poder en Chile? No, no creo que haya un vacío de poder. Mire, con atención toda la información relativa a la situación del norte, en que se ven las personas muy afectadas. Y hay una crítica muy fuerte a la capacidad de reacción del Estado. Puede efectivamente haber críticas a la reacción del Estado. Pero el Estado ha reaccionado. Uno puede decir que ha reaccionado de manera lenta. No con la eficacia que se requería, efectivamente. Puede que el daño de las personas haya sido mayor con un Estado masaje. Pero no cabe duda que ante la magnitud de la tragedia que todos estamos siendo testigos por los medios de comunicación y en especial por la televisión, uno ve que existe el Estado. ¿Y usted ve a la Presidenta manejando este Estado? Y existe gobernabilidad e institucionalidad y lógico, naturalmente, que esa es la autoridad en primerísimo lugar de la Presidencia de la República. ¿Y usted la ve ejerciéndolo hacia todo? De manera que los fenómenos a los que usted alude dicen relación más bien con el sentido de su pregunta. Con la relación con los partidos de la nueva mayoría, con los temas vinculados a cómo se reinstala la agenda de reforma. Yo creo que lo que usted trata de señalar, perdona que lo interprete, pero se vincula con temas de conducción. Yo creo que los temas de conducción de la agenda no son temas que se puedan confundir con que en nuestro país haya un vacío del Estado, porque yo creo que eso, francamente, no existe. ¿Hay una conducción suficientemente o adecuada a los tiempos que corren? Mire, yo pienso que, para ir derecho a contestarle, si estuviéramos haciendo esta misma entrevista, en la última semana de enero no tendría ningún sentido hablar de cambio de gabinete, porque se enchecó un balance ampliamente positivo cuando se cerró el año político. Evidentemente que la situación cambió. Pero yo pienso que el gobierno no se va a apurar. Por dos razones. Porque tiene que atender la catástrofe. Y en segundo lugar, yo pienso que, razonablemente, el gobierno está esperando que se concluyan los procesos que afectan los partidos de la democracia cristiana y del Partido Socialista. ¿Y hay una tercera causa, que es que nadie se quiere subir en estos momentos, donde cualquier persona que sea eventualmente pillado en algo aparece, no es el momento más idóneo para transformarse en ministro o ser parte del gobierno? Yo pienso que esa derivada que usted lee... Usted dice que no, el servicio público es mayor, más fuerte. No, yo creo que hay una situación delicada en que la obligación de las personas es apoyar al gobierno. Camilo, la reinstalación de la agenda de las urgencias, de las reformas que tiene la nueva mayoría como sentido de su gobierno, o en la progresión de esa urgencia, se ha hablado mucho estos últimos días de una nueva constitución, con una fórmula que presentó el expresidente Lago, con la fórmula permanente que ha presentado Marco Enrique Minami, que es acercarse lo más rápido posible a una asamblea constituyente. ¿Usted ve que hay piso como para que una de las reformas que entre a la agenda rápidamente, como se había pensado en un comienzo, sea la de una nueva constitución, o hasta que no se solucione efectivamente el problema de la prioridad política, no hay cómo entrar en ese campo? O sigue siendo opio. Mire, yo creo que mientras no se puede a lo menos, no se puede a lo más. O sea, doy vuelta al aforismo jurídico. Aquí de lo que se trata ahora, lo que está exigiendo la opinión pública, es una agenda por la probidad, por transparencia, por enfrentar drásticamente los fenómenos de corrupción. En eso yo creo que hay una exigencia pública muy fuerte. Tan fuerte que la convocatoria a un acto por la asamblea constituyente francamente pasó desapercibida. ¿Usted dice que son fumadores de opio los que van hacia la asamblea constituyente? No, no, no. ¿Es una frase que dijo usted en algún momento? Sí, yo la dije porque a mí me parece que pedirle a Sebastián Piñera, que era el presidente entonces, que la constituyera, estaba fuera de la realidad. ¿O usted piensa que la iba a constituir? Pero déjeme ir al tema de fondo. Yo defiendo la propuesta que hace ya bastantes años presentamos. Porque de lo que se trata es que el país se pueda pronunciar sobre un texto constitucional. Ese texto constitucional no existe. Mientras no hay una propuesta constitucional, vamos a estar simplemente en el ámbito de las consignas. Por eso sugerimos con nuestros parlamentarios crear una comisión bicameral, que con la más amplia participación, sin negar el derecho a que nadie quedara fuera del punto de vista de encharcar su opinión. Pero estableciendo un escenario institucional material donde se pudieran recoger las opiniones y donde se pudieran elaborar una propuesta generada a esa posibilidad, incluso dimos el paso de la presentación de un proyecto de acuerdo al Senado, y el Senado lo aprobó a ese proyecto de acuerdo, de crear una comisión bicameral, falta el acuerdo de la Cámara, para poder avanzar en el estudio de una nueva constitución. establecida la realidad concreta que usted tiene un texto constitucional que va a proponer al país como una alternativa mejor que la constitución del 80, usted puede pedir al Congreso Nacional la aprobación de un artículo que por una vez permita realizar el plebiscito, que permita aprobar o rechazar ese texto constitucional. Pero mientras no existe esa realidad material de una propuesta constitucional, lo que estamos hablando en realidad es de un ejercicio que no avanza. Fernando Villegas. Señor Escalona, precisamente a la luz de lo que usted acaba de decir, que más o menos es lo que usted ha dicho siempre, uno interpreta que cuando usted usó la expresión de los fumadores de opio, nos estaba refiriendo, como ahora parece darlo a entender, a una cuestión de que no era la oportunidad porque estaba gobernando Piñera, sino que usted estaba diciendo que la idea misma de una asamblea constituyente con todas las imágenes además que suscita de una toletole de gente gociferante, era eso lo delirante, era eso lo que constituía fumar opio. Y en relación a lo mismo, usted mencionaba a una persona que le decía que una persona endeudada, que había que apurar las cosas, que había un sentimiento de urgencia. Hoy día en la entrevista que dio Lagos a la tercera, habla más bien de los acuerdos, dice cómo puede haber políticas sin acuerdos. Los acuerdos siempre suponen nada de urgencia, sino que suponen exactamente lo contrario. Entrar a conversar, eso es lento y supone morigerar las propuestas por definición. Yo quiero saber si usted está más bien en la línea de ese señor, cree que este es el momento, como a veces ocurre con la gente de izquierda, que en un momento piensan que es el momento de apretar el acelerador, de acelerar y salir del túnel lo antes posible. O usted está en la línea del presidente Lago, que es mi sensación, está en la de siempre, de ir con tranquilidad, de acordar, de estabilizar las cosas y no apretar en absoluto el acelerador. Oye, todo proyecto de ley es un espacio de debate. No hay ninguna propuesta de ley que salga igual como se envía. Pero hay debates más y menos... Genera un espacio para que los diferentes involucrados puedan entregar sus opiniones. Para los que siguen el tema a lo largo y ancho del país y están interesados en él, puedan tener una cierta perspectiva. O sea, yo no estoy pensando que porque se envía un proyecto sobre carrera docente al Congreso Nacional, a la semana siguiente va a estar aprobado y rechazado en el Congreso Nacional. Eso es imposible. Pero lo que produce es un escenario distinto, un escenario institucional en el cual las cosas se pueden tratar. Entonces, a mí me parece que reinstalar las propuestas sociales en un debate nacional que tenga una perspectiva, que tenga un cauce, aconseja que las prioridades puedan estar en el Congreso Nacional en un plazo relativamente breve. Ahora, sobre la perspectiva final. Yo digo, miren, el dilema constitucional en Chile pasa por un plebiscito. Ese es mi convencimiento. En que se puedan... El país, la opinión pública, chilenos y chilenos, ciudadanos y ciudadanas, puedan dirimir respecto de las alternativas constitucionales fundamentales. Eso significa un acuerdo. Porque significa tener la capacidad de incluir un artículo transitorio en el texto constitucional actual que autorice la realización de ese plebiscito. O sea, el solo mecanismo implica la necesidad de acuerdos más allá de uno de los dos bloques. Camilo, me encantaría conocer su opinión respecto de lo que está pasando en términos de la transformación del rol de la vieja elite, la clásica elite, el empresario, el financiamiento de la política, la gente que era básicamente votante, activada a veces en términos de frecuencias para elecciones. Hoy día hay una cosa tremendamente permanente. Hay gente que considera que gobernar es básicamente tener unas cosméticas de modernización al despatismo lustrado y donde siempre las élites y las personas ahí saben lo que tienen que hacer y se conversan entre ellos y ellos diseminan y transmiten para abajo. Hoy día se está viendo de que la gente está con un interés particular en lo que le atañe, donde si bien hace 30, 40 años colocar una empresa en cualquier comarca era absolutamente irrisorio que generara lo que hoy día se denomina externalidades negativas y que daba mal olor da lo mismo porque estaba la empresa y todo aplaudía y el alcalde en primer lugar. Hoy día eso no se tolera y vamos a tener que ver una nueva democracia, cualquiera esta sea, con una fuente que era convocada una vez cada cuatro años a dar su opinión en una raya y de ahí en adelante que se queden en sus casas hasta que la gente que ustedes eligieron haga las cosas que tienen que hacerse en el país. Hoy día esas personas no van a salir de ahí, van a estar permanentemente aquí en la oreja como un marcador central de los antiguos que teníamos. ¿Cómo lo ve ese modelo nuevo de presencia de opinión pública permanente no solamente en los estrados, no solamente en los tribunales, no solamente en las calles, sino que en todo? Mire, yo creo de las democracias secas. No creo en este concepto que usted dice nueva democracia, ese ya lo inventó Jaime Guzmán en los años... No, 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 lo hablaba de nueva democracia, digo la democracia. Al comienzo que estaba surgiendo una nueva democracia, sí, revise la cinta. Ah, está hablando, bueno, ok. Sí, sí, pues sí, tengamos cuidado, porque ya el concepto de democracia protegida, utilada, así lo llamó Jaime Guzmán, una nueva democracia, precisamente para debatirla. Bueno, yo le cambio la definición y tenemos las mismas palabras. Eso pasa también. Pero yo considero de que lo que... La gran debilidad del sistema político institucional actual es la debilidad de los partidos políticos, que no cumplen la función de ser los grandes conductores de las ideas, de las propuestas, de las alternativas programáticas que se generan en el país. entonces, de ese punto de vista hay un vacío de conducción, porque todos estos diferentes aspectos particulares que usted relata, ¿no? La movilización de los vecinos en relación a la instalación de una fábrica, el movimiento de, qué sé yo, de unos pequeños productores en relación a una carretera que se va a instalar, en fin, todo eso son cuestiones parciales, no dicen relación con la conducción del país, los grandes temas de la conducción del país requieren que los partidos políticos sean capaces de superarse a sí mismos, salgan de lo particular, salgan de lo pequeño, no continúen enclaustrados, no se subsuman en esa demanda chica y pequeña, sino que efectivamente sean capaces de mirar y de pensar el país, eso es lo que está fallando. Camilo, y también a los partidos y a los líderes les hace falta mantener sus convicciones, cueste lo que cueste, lo quiero invitar a escuchar un audio de una entrevista que me tocó hacer a mí en Radio Duna el martes y un miércoles a un líder político que usted conoce. La privatización de las empresas de dictadura fue un robo. ¿Y Sofi también? También fue. ¿Y ustedes le fueron a pedir plata al que robó? No, nosotros le fuimos a pedir plata a una empresa que tiene por 90 o 25 años de funcionamiento y que por lo demás no podría tener relación con ninguna gran empresa en Chile. ¿Y hay que cerrar los ojos si esa empresa grande es el botín de un robo que ustedes han denunciado a los cuatro vientos? Bueno, hay que cerrar los ojos. Bueno, escribí un artículo yo sobre eso hoy en la mañana. Pero eso es parte del... Hay que abrir los ojos. Así se llama el artículo. Yo creo que la... En esto... Yo creo que la izquierda tiene que hacer una reflexión muy profunda. Fíjese la situación de Brasil. Yo creo que el balance del partido de los trabajadores de Brasil como balance de los dos gobiernos que ha tenido desde comienzos de siglo hasta la fecha es un balance ampliamente positivo y sin embargo la presidenta tiene el 10% de aprobación. ¿Por qué? Por los fenómenos de corrupción. La izquierda chilena y de América Latina se tiene que en esto hacer una autocrítica. ¿Y la izquierda chilena se ha entregado al empresariado? Nosotros necesitamos en esta materia dar un drástico golpe de timón y una rectificación y por eso que me ha parecido a mí profundamente desafortunada la aceptación de la teoría del cerrar los ojos de Francisco Vidal. Pero la izquierda chilena... Entre otras cosas, porque él siempre incluso en estos mismos programas se pone en un plano moral por encima de los demás. ¿La izquierda chilena en la autocrítica le pido? ¿La izquierda chilena ha cerrado los ojos más de la cuenta frente a la derecha económica o al empresariado? La izquierda chilena tiene que enfrentar con severidad las malas prácticas. Eso es futuro, yo lo hablo hacia atrás. Las malas prácticas. Pero usted habla hacia futuro. Las malas prácticas de las personas... Pero es un deseo de futuro, Camilo. La izquierda chilena la izquierda chilena tiene que rechazar aquellas malas prácticas de las personas que han incurrido en hacer cohabitar la política y los negocios. Déjame hacer la pregunta tuya llegándole a un caso. Usted está postulando a dirigir el Partido Socialista y probablemente va a haber bueno, por cierto, una elección junto con Isabel Allende. Si usted fuera presidente del Partido Socialista, ¿qué le diría a los militantes socialistas que van a ser pillados porque van a ser pillados que estaban en las nóminas de su quimich? Prefiere usted que directamente salgan y se autodenuncien y den la cara y se hagan y asuman las consecuencias de lo que hacen o les diría mira, espérense porque en una de esas pasan piolas y no los pilla la fiscalía. Como a mí me gusta hacer el esfuerzo de ser coherente, afortunadamente esto ya lo dije al comienzo del programa. Los que incurrieron en las malas prácticas tienen que asumir su responsabilidad. ¿Camilo Escarola? Pero tienen que asumir la su responsabilidad una vez que los imputen. No, si alguna persona decide tomar la iniciativa antes es una decisión que él debe tomar pero independientemente si toma la decisión antes o cuando se conozcan los antecedentes ninguna persona que haya incurrido en estas malas prácticas puede rehuir la responsabilidad que le toque. 10 segundos pero lo que no entiendo es ¿por qué la persona tiene que decidir si es que quiere o no quiere? No le correspondería ya que usted está hablando de los partidos que tienen que ser fuertes que haya un mandato al partido de decirle perdón cualquier militante que haya recibido financiamiento de esos Kimichi y haya sido solicitada una boleta por favor délo a conocer inmediatamente para tener aquí no tenemos que estar esperando por un goteo que la fiscalía nos informe ¿no parece lógico eso? ¿usted piensa que los partidos conocen ese nómina? No, por eso le están pidiendo a sus militantes que la den a conocer que se autodenuncie Mire, yo no soy juez lo que yo sé es que desde el punto de vista político las personas que incurrieron en malas prácticas tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde Camilo Escalona candidato a la presidencia del Partido Socialista muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Toro Nacer Cero Hacemos una pausa La Vuelta estará con nosotros el exdirector de la ONEMI Alberto Magna La Vuelta La Vuelta La Vuelta La Vuelta